Las hijas las han... han hablado mal de las mamás, no tienen buena relación. Uy, yo digo, yo no quiero eso conmigo y mi hija. Uy, la que se viene después de esta. Pues Yuri, la cantante mexicana de La Maldita Primavera, ha mandado un mensaje bien contundente, picocito, retador y humillante a Alejandra Guzmán. Sí, la famosa de Yo te esperaba, que no esperaba ni a su hija ni a lo que Yuri mandó por el tema de la crianza de los hijos. ¡Qué barbaridad! Que, por cierto, ya sabrán el chismecito que acaba de salir de esta cantante. Si vieron el video, ¿verdad? Les invito a que lo vean para que entiendan el nuevo chisme. Quédate aquí, lindura del chisme, y escuchemos cómo la jarocha le respondió a la chilanga. Pues resulta y acontece que Yuri anda dando presentaciones en Estados Unidos por su gira Euphoria Tour y fue en la presentación del 12 de mayo en San Antonio, Texas, en su backstage, cuando ella, contenta y con ganas de soltar, nos comentó sobre el crecimiento de su hija. La entrevistadora comentó, Entiendo que tu hija también te acompaña. Está detrás con tu marido también. A lo que la cantante asintió, Sí, yo soy una artista que ha aprendido de otras compañeras. Y es que Yuri agradeció a María Victoria por el consejo bien sabio que le dio cuando era más joven. En ese, nos relata que cuando la actriz enviudó y estaba en pleno apogeo, decidió salir adelante ella sola porque podía hacerlo. No se iba a dejar. En palabras de Yuri. Mira Yuri, yo cuando me iba a España a grabar mis películas, yo me llevaba a todos. Yo prefiero que mis hijos sean burros a que tengan un título e infelices. Finalizó la cantante. En esto, Yuri recalcó que su hija no la abandona. Olvídate de que la deje en algún lado, comadre. Estoy pensando mucho en aquellas compañeras que las hijas han hablado mal de las mamás. No tienen buena relación. Yo digo, no quiero esto con mi hija. Remarcó, puntualizó y lanzó bien sabroso. Y nos dice que le pone hasta maestra para que no se atrase en su educación, porque ella prefiere tenerla cerca a mandarla lejos, como esta cantante que a cada rato la riega, lo hizo con Frida Sofía que, como sabemos, la dejó en Estados Unidos y le puso niñeras. ¡Sale con la silla! Y ni iba a verle. ¿Y así esperaba festejar un día de las madres? ¿Acaso lo merece? Comenten. No como el amor de Yuri con su hija que se preocupa por ella y le da lo mejor. Puntos para la ganadora del Grammy Latino. Pues pone en alto a como debe ser una mamá ejemplar. Famosa y no como otras. No le sigan el ejemplo a pelos locos, ¿eh? ¿Qué piensan de su comentario? Es obvio que lanzó la indirecta bien directa Alejandra. ¿O ustedes qué creen? Síguenos en nuestras redes sociales y deja tu like si has ido a los conciertos de Yuri. Adiós, linduras del chisme. ¡Suscríbete!